... Desde la jungla de Ataco, en donde está ubicado el péndulo, el salto del gorila, podemos observar pueblitos de Guatemala. Aquí estamos viendo el coco, yo creo que se llama el coco, aquí en el otro lado de la frontera, la chinama, ahí está, miren ahí está, por aquí, por aquí, aquí está, otro pueblito, Jerez, buenas vistas desde Ataco, miren, y por aquí está el cerro El Chingo también, El Chingo es el que divide Guatemala con El Salvador, para que vean que no es mentira, vamos a alejar un poco, miren, 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 aquí está Huachapán, así se mira desde el péndulo, el salto del gorila, aquí en la jungla de Ataco, es un cañón aquí, miren, ahí pueden observar el cable, el cable donde se lanza, el péndulo, miren que altura, aquí está la plataforma, de donde se lanza, miren, así que si se anima usted, pues aquí lo esperamos en Concepción de Ataco, en el péndulo El Salto del Gorila, ubicado en la plaza, Paimbal, la jungla de Ataco, aquí se le ofrece también gastronomía, diferentes platos típicos, sopas, también bebidas, licuador, cafecillos, así como ahorita que brilla, chocolatillo, así que los invitamos a que se acerquen a este lugar tan bonito, miren, ahí pasa la carretera, que de Huachapán va hacia Sonzonate, aquí pasan los buses que van para Sonzonate, rica brisa, rico clima, pasan para Sonzonate, casi aquí es el molino, miren, ahí está la parada del molino, luego continúa para Sonzonate, se ven ya los cerros de Paneca, bueno, pues aquí los esperamos, cuando usted desee venir, aquí los atenderemos con, como se debe, vamos a subir al mirador en este momento, al mirador de la jungla, vamos para arriba, este es el mirador de la jungla de Ataco, aquí en la entrada, bueno, usted solo llega a la entrada, ahí al portón, donde está la plaza, la jungla, y se viene por este caminito, caminito, llegando, como quizás a unos 50 metros de la plaza, para llegar al mirador, y aquí en el mirador, está ubicado, el péndulo, el salto del gorila, en la jungla de Ataco, tu canal de El Salvador, les hace una atenta invitación, para que visiten este lugar, vamos a conocer, un poquito más de este lugar, todo lo que se observa al fondo, ya es parte de Guatemala, y ahí está el péndulo, esperándolos también, para que vengan a probar la adrenalina, gran altura, este día tenemos el cielo muy despejado, miren que bonito se ve, este día está bastante fresco, hay brisa, está frillito, así que no hay que olvidar su suéter, realmente es una experiencia inigualable, la adrenalina se pone al mil por ciento, recomendado para los amantes de la aventura, la adrenalina, y una vía al máximo, recuerden, nos esperamos acá en Concepción de Ataco, Plaza La Jungla, venga, puede disfrutar con nosotros, será un placer atendernos, esperamos unos prósconos que existen, que puedan tener cualquiera de estas experiencias, que nos están encantados, buena vibra, ¡Gracias! ¡Gracias! eso no sé por qué está lo saciado como pueden ver hasta con la vista disfrutamos es una caída al vacío prácticamente es algo diferente algo único en la zona de Aguachatán Concepción de Ataco recuerden que estamos a tus órdenes y pueden contactarnos en las redes sociales es un globo como no ya lo vi se va bien rápido vivir esta nueva experiencia solo emplazan a un clan Concepción de Ataco 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Pum! le hace el... ¡Ajá! de regreso vienen ¡Ajá! 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 te van a tirar a mí me agarra a mí me agarra a mí me agarra ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tranquila! 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 ¡Ya supieron! ¡Tranquila! ¡Velante! 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 Es que aquí ya sentí feo ¡Velante! ¡Velante! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Giselle! Rápido, rápido, rápido. Rápido de pasarnos. Está temblando todo, no jodas. Yo soy querido. Ni me he acercado. De aquí me agarras el puerto, mami. Mira ahí. ¡Ahhh! 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 Mira mis padres. Mira mis padres. ¡Ahhh! 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 ¡No tojes la cara! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo se va a salir? Me llamo Levis Alexander y me voy a estirar en el columpio. ¡Ahhh! 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 ¿Qué le pareció? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy chicas! Si entiendo, no calmar, va a ir a caer! Vamos a luchar, vamos a luchar. Tres. 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 Ya no quiero, ya. Ya morí. Yo quiero esto, yo voy para abajo. Vuela, vuela. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es más allá de la misma. No sé. Pues cuando va para acá se siente feo, pero cuando va a venir a revés se ganó. ¿Siente feo vos? Ay, sí. Ay, sí, sí. Ay, sí, sí. Ay, sí.